Amén hermanos, vamos a cantar el himno número 61, O yo quiero andar con Cristo. O yo quiero andar con Cristo, o yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. O yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. O yo quiero andar con Cristo, o yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. O yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. O yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. O yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. O yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. O yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. O yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. O yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. O yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. O yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. O yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. Gracias por ver el video.